Miren, tengo un vacío enorme en la sección política de Tribal. Jeremías Gallardo, nuestra nueva contratación. Este pibón tiene información de primera mano. ¿Usted va a trabajar acá? Sí, a partir de ahora. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo? Compañero labor y tranquilo. Usted sabe bien que en estos tiempos hay que ser cuidadosos. Hay ojo por todas partes. Yo quiero hacer una confusión. Hemos sido testigos presenciales de una jornada intensa, dolorosa, donde se han mezclado muchos sentimientos. ¿Y este secreto? Está aún más famosos que la maripeda. Oye, ¿qué pasa ahí, jetón? La soledad anda detrás tuyo, ¿verdad? Es que Santiago nos puso a tu boca. Estoy esperando un huevo. Pero esta vez quizás encuentre consuelo con el fusilamiento de Tom Collins y se agredó. ¡Prépate! ¡Arte! ¡Fuego! Eso lo decía la criatura que está allá adentro. Yo creo que se arrepentió. Yo creo que se arrepentió. De todo, pues, mi hijita. ¿Colazón? ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.